Que no te mientan mis labios Cuando ya no esté Ni yo lejana te mirar Queriendo te beber Veo sus manos vacías conmigo Mientras soy yo la que gira Nieve sí Que no te mientan mis manos Y yo aguanto desde aquí Unos zapatos de otros Nieve cae sobre mí Creo saber lo que ansías Vas a oír Cruzas un puente, una herida Vas a oír No te mientan mis manos Ooooooo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que no te mientan sus manos Que no te mientan su voz Que no te mientan sus labios Que no te mientan sus manos Que no te mientan su voz Que no te mientan sus labios Lo que ves no soy yo Que no te mientan sus labios Que no te mientan sus labios Lo que ves no soy yo Quien lo te ambienta su voz, quien lo te ambienta sus labios, lo que ves no soy yo. Quien lo te ambienta su voz, quien lo te ambienta sus labios, lo que ves no soy yo. Dejar de odiar y no pensar, que lo que daña te detrás, dejar huir el sueño de vivir y no cantar. Desde la comodidad, pasa el tiempo sin novedad. Nunca fue una charla más, yo encontraba sin buscar. Tuve que estrellarme en ti, qué accidente más feliz. Prato en tu tranquilidad, que hoy te vengo a enseñar. Que tu tobillo izquierdo se mueve lento, en cada espacio, en cada esquina de mi pensamiento. Y yo lo siento, cabalga fuerte dentro de mi pensamiento. En cada una de tus rodillas, llevas mis días, las melodías que no canto todavía. Y siento mía, la voz que grita, quédate y quédate. Toda tonta pretensión, muere lento en un cajón. Soy como un aviador, que en la altura se quedó. No te voy a mentir, no me quiero despedir. Quédate un día más, y ya veremos los demás. Que tu tobillo izquierdo se mueve lento, en cada espacio, en cada esquina de mi pensamiento. Y yo lo siento, cabalga fuerte dentro de mi pensamiento. En cada una de tus rodillas, llevas mis días, las melodías que no canto todavía. Y siento mía, la voz que grita, quédate. Que daté que... Que daté de tú... Débáte de vos, vos, vos Oh, it's gone, oh Oh, it's gone, oh Oh, it's gone, oh Oh, it's gone, oh ¡Gracias por ver! 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 Soy yo la fuente de la que has de beber Yo debo creer ¡Gracias por ver! 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 El que sufre no se espante Puede caerse después de no mirarme Señor, tan segund que pases a ser tarde No me gusta siempre, no se te quejame Si una vista del que sufre no se espante Puede caerse después de no mirarme Marco Tobar en la guitarra Juan Camilo Sánchez en la batería Lorena ¿Ya? Lorena Ramírez en los teclados y en los coros Yo soy Ana González y esta es Brina Cuella Todo este espacio es para ustedes Esta música es para ustedes Los mensajitos son para ustedes Un aplauso para Monarca Sessions Gracias Gracias Gracias.